Hola a todos, esta semana nos acompaña la ingeniera Katy Román. Ella estudió la carrera de Ingeniería de Industrias Alimentarias en la Universidad Nacional Agraria La Molina. Cuenta con una especialización en gestión de calidad total y productividad en la misma casa de estudios. Además de tener un diplomado en administración de empresas en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Además, un diplomado en operaciones y logística en la misma casa de estudios. Cuenta con una maestría Supply Chain Management en la Universidad de San. También cuenta con un máster en dirección logística y distribución comercial en ESIC Business y Marketing School. Además de tener un Master of Business Administration MBA en Engage Business School. Y también un MBA en Program Station en Yale School of Management. Y por último, un coach ejecutivo certificada por la IAC. En cuanto a su experiencia laboral, fue jefe de producción en Progasud. Además de haber sido jefe de operaciones y logística en Pro-Valle-Sac-Valle Alto. En el Instituto Quimioterápico SA Q-Farma, estuvo como jefe de planamiento y logística. Y en DINET Logistics Grupo Sandoval, como jefe de operaciones Callao. También fue gerente de operaciones en Betcorp Logística SAC. Y en Arca Continental, fue gerente de distribución. En Conecta Consultoring, un SEO y Co-Founder. Y actualmente, se encuentra laburando en el Grupo Palmas como gerente de Supply Chain. Gracias, Ingeniera Cati Román, por su participación. En esta oportunidad, nos acompaña Cati Román. Ella nos va a contar un poco más de su carrera y de toda esta vida que ha tenido como mujer STEM. Bienvenida, Cati. Y muchas gracias por tu participación. Gracias, Tiffany, por la invitación. La labor que siempre me pone muy contenta poder compartir con más mujeres o con chicas, adolescentes que estén definiendo su futuro profesional. Y decirles pues que las carreras STEM es lo que necesita hoy día la humanidad y que las mujeres estén muy en capacidad de poder desarrollar trabajos en cualquier tipo de las ramas que tienen. Estas carreras STEM, ¿no? Así que, bien, gracias por la invitación y bienvenidas a las preguntas y a la conversación. Listo, gracias. Empezamos con la primera pregunta. Se está invocada más a cómo es que te animaste a estudiar. La carrera de Ingeniería Alimenticia, ¿verdad? Ingeniería de Nuestros Alimentarios, sí, estudié en la Agraria. A ver, ¿cómo nació en sí la carrera? Cuando yo era niña, mi tía, que era la hermana de mi mamá, ella es ingeniera civil. Y cada vez que ella venía de visitar, era mi madrina bautizo además, ella siempre me decía, tú vas a ser ingeniera, Cati. Cuando seas grande vas a ser ingeniera. Vas a ser ingeniera civil como yo. Entonces, siempre se sabe el tema de la ingeniería. Y bueno, cuando yo era chiquita, bueno, me decía, yo voy a ser ingeniera como mi madrina. Además, lógicamente, en la familia siempre la veíamos a ella como una persona respetable, porque justamente había terminado su profesión, ya tenía su familia, sabía que había comprado su departamento. Entonces, digamos que económicamente era de la familia que había avanzado bastante bien. Entonces, sin duda, decir ser como ella siempre me llamó mucho la atención. Ya conforme fueron avanzando los años, ya averiguando un poco en qué consiste lo de la ingeniería civil, la construcción de edificios, no era algo que me jalaba tanto. Pero, o sea, sí, desde chiquita, yo quería ser ingeniera. ¿Y qué se necesita para ser ingeniera? Bueno, aprender matemáticas. Entonces, yo, digamos, siempre había sido una alumna, digamos, promedio, pero ya cuando me empezó ese tema de que tenía que ser ingeniera, porque era como que tenía que, me puse a trabajar mucho y preocuparme mucho por aprender bien las matemáticas. Cuando tenía 12 años, en esas visitas escolares que siempre se dan en los colegios, me llevaron a la planta de Coca-Cola. Era la primera vez en mi vida que yo entraba a una planta, una planta industrial y del tamaño de una de Coca-Cola, en donde a pesar de, estamos hablando de los años 85, 84, ¿no? Este, ya era una planta, digamos, moderna. O sea, entrar a la fábrica y ver cómo se movía todo por fajas, ¿no? Que sucedían procesos en simultáneo, y cómo entraban miles y miles de botellas plásticas vacías, luego se pinaban, se tapaban, se etiquetaban, y todo hecho, digamos, de una manera así, secuencial. Eso me dejó muy maravillada, y yo dije, eso es lo que yo quiero hacer. Yo quiero estar en un mundo de procesos, donde las cosas se... se... no sé, pasen así de una manera sincronizada. Entonces, dije, no tengo que trabajar en algo de fábrica, de industria, de proceso. Y ya cuando me toca la hora de decidir en qué industria secundaria, viendo un poco qué hacer, bueno, hacer ingeniería industrial, y por ahí un amigo, mi mamá, me presenta a la carrera de ingeniería industrialimentaria, que se daba en la agraria, que era en la agraria, también ahí empecé a conocer la agraria, una universidad muy posicionada en el país. Entonces dije, voy a postular a la agraria, ¿no? Me preparé mientras estaba en quinto de secundaria, en una academia adicional, que me becaron en la academia, en los primeros puestos nos dieron una facilidad de media beca para prepararnos, así que me preparé y ingresé a la agraria, ingresé a la agraria, en industrias alimentarias, y bueno, terminé mi carrera de cinco años, empecé trabajando en fábrica, y de ahí la vida me fui llevando un poquito más allá, la logística, ¿no? Pero así decidí, digamos, estudiar mi carrera. Entonces, mentoras, ¿no? Mi tía, que siempre me decía que era ingeniera, tenía otra tía que era ingeniera química. Entonces, como que la ingeniería no estuvo alejada de mi familia, ¿no? Claro. Por eso, yo también tengo que ser ingeniera. Ah, mira, qué lindo. Y sí, ¿no? A veces esos referentes ayudan un poco a incentivar, a que las niñas les entre, digamos, ese ánimo por averiguar en qué más puedo hacer como ingeniera, ¿no? De hecho, que ayuda bastante. Listo, entonces, continuando con la segunda pregunta, ¿está más enfocada a la trayectoria profesional? ¿Cómo es que ya empiezas a laburar los primeros pasos? Y de ahí, pues, ¿no? Todo el camino que de hecho tienes es un montón de experiencia. Cuando yo terminé la carrera de ingeniería, lógicamente mi deseo era trabajar en planta. Pero en ese tiempo, cuando yo termino de estudiar, las carreras, tanto los ingenieros industriales como los alimentarios que iban a trabajar en plantas, en procesos, siempre había una discriminación, ¿no? A los hombres, sí les ofrecían trabajos para estar en planta. Y a las mujeres, se las derivaban siempre para las áreas de control de calidad, de análisis, laboratorio. El tema del laboratorio no era algo que a mí me gustaba. Yo quería estudiar la carrera por estar en planta, en proceso. Pero sabía que iba a ser difícil empezar a encontrar un trabajo en planta. Entonces, decidí prepararme para poder ser empleable. Estudié una especialización en calidad total y productividad en la agraria, que justo en ese momento estaba todo de moda. Los temas de los ISOs, ¿no? El ISO 9000, las aplicaciones, HASAP, ¿no? Entonces, sin duda eso fue... Rápidamente tú salías y encontrabas trabajo porque había mucha demanda de profesionales para implementar estos procesos. Entonces, mi primer trabajo fue así. Una amiga que ya estaba trabajando en una fábrica pesquera que industrializaba, congelaba cancha de abanico para exportación, me llama porque querían implementar un plan HASAP para una línea de concha de abanico que iba para exportación. Como ya había estado en mi sustentación, yo sustenté mi tesis. Mi tesis fue la mejor calificada de información, era un sobresaliente. Entonces, ella me recomendó a la empresa para que yo pueda implementar el plan HASAP. Y ahí fue como me fui empezando a meter en los palos, ¿no? Porque para hacer plan HASAP tú tienes que igual ver los procesos y empecé a entender un poco el proceso de esta línea, ¿no? Así que terminé la implementación, digamos, del plan. Y como yo siempre había sido muy curiosa, pues, ¿no? Obviamente hacía, daba mis ideas, mis propuestas, así que me ofrecieron quedarme a ver, a ser supervisora de turno en una línea de producción. Una de las líneas que estaba en esa, que no era la de concha de abanico porque ese proceso todavía no salía, sino era una línea de concha de abanico congelada, simplemente. No era un alimento preparado como para ese producto que yo había hecho el plan HASAP. Así que empecé jefe de turno, luego es supervisora de línea, luego jefe de turno, ¿no? Y, bueno, éramos, en esta fábrica eran como cinco ingenieros, dos hombres, mi amiga que trabajaba en calidad, y nosotros cuatro jefes de turno. Cuando ya llega el momento de implementar esta línea de HASAP, ¿no? De platas preparados, que se exportaba en Europa, entramos todos en concurso, lógicamente yo había hecho el plan HASAP, yo había visto más ese proceso, así que me ofrecieron a mí ver esa línea, hacerme a cargo de implementarla, yo la implementé. Luego ese negocio fue creciendo mucho, se empezó a exportar más, incluso porque tenía mayor valor agregado que exportarla solo y cuefe, ¿no? En un plato preparado, ya con una receta, una salsa francesa. Se decidió que toda la planta iba a ser solamente para hacer los platos preparados, y tenía que haber un jefe de planta. Y igual entramos todos en una competición, y, bueno, me escogieron a mí para ser los jefes de la planta, y todos los jefes de turno, digamos, ya trabajaban reportándome a mí, viendo las líneas del cuefe, porque eran mis insumos para poder hacer la preparación de platos preparados, ¿no? En esa oportunidad estuve a mi cargo más de 150 personas, personas que trabajaban durante el día, durante la noche. Era la primera vez que yo lideraba un equipo tan grande de personas. Yo tenía en ese momento 23 años y terminé la universidad a los 18 años, y este fue mi primer trabajo. Tenía 20 años, en realidad. Cuando llegué a ser jefe de planta tenía 21 años. Fue una experiencia, sin duda, muy, muy, muy rica para mí. Claro. Papá, mi papá, por ejemplo, no terminó él una carrera universitaria, ni técnica. La técnica la fue haciendo de a poquitos en el tiempo. Él había trabajado en fábrica de obrero y siempre me decía esas recomendaciones, ¿no? La gente, uno tiene que saber llegar a la gente, ¿no? Uno tiene que saber pedir las cosas, no porque tú seas la ingeniera, es el que tienes que venir a mandarme. Siempre me da ese tipo de consejos y sin duda yo los apliqué cuando empecé a trabajar, ¿no? Saludando a los obreros, a los obreros. Y sin duda creo que también eso hizo que ellas me sientan cercanas, ¿no? Que él siempre me daba estos consejos, ¿no? De poder tratar bien a la gente y sin duda que todos esos consejos de mí me sirvieron mucho porque me ayudó a sentirme cercana con las obreras. La mayoría eran mujeres, ¿no? Es que era un trabajo, digamos, de menudeo, ¿no? Pelar la concha de bañito, luego congelarla, luego preparar la salsa, ¿no? Habían hombres también, pero digamos, creo que logré, digamos, encajar bien con ellas, ¿no? Me hice, yo era muy joven además, me hice de su amiga, muchas eran señoras que tenían pues la edad de mi mamá, algunos tenían mi edad. Entonces, sí, se hizo una relación muy bonita. Yo trabajé ahí casi dos años hasta que hubo la vida de con Chava, Nico. Luego me dediqué a viajar por varias plantas, digamos, del país. Estuve viviendo en Tumbes, en Piura, en Pisco, porque comencé a trabajar con las francesas y a supervisar obras, procesos, ¿no? Para sus clientes. Y luego ya decido buscar un trabajo en Lima porque mi deseo siempre fue seguir estudiando, ¿no? Yo siempre quise, a mí el estudio siempre me gustó, la verdad. Creo que porque era algo que me daba mucha seguridad. O sea, saber más a mí me daba mucha confianza para poder desarrollar, plantear cosas, plantear ideas. Siempre fui muy curiosa de proponer cosas de mejora. Así que trabajé casi siete años. De hecho, fue la empresa en la que más tiempo he trabajado. Nunca he trabajado en ninguna empresa. Empecé a trabajar en Valle Alto, que es una empresa de frutas secas que importaba frutas secas, los snacks, las nueces, las améndolas. Ahorita se venden los mercados. Y entro ahí de jefe de producción. Esta era una empresa que empezaba a crecer con el boom de los supermercados. Empezaban a crecer los metros, los Wok, los totos. Y esta empresa vendía en supermercados. Así que implementé la fábrica de envasado, compramos unas máquinas envasadoras. Pero digamos, yo era la que veía todo. Era una empresa chiquita. Yo creo que esa fue mi escuela y creo que ahí aprendí un montón a pesar de una empresa chiquita porque pude ver todos los procesos de la cadena de abastecimiento. Yo entró viendo producción y ahí fue donde, digamos, me empezó a jalar la logística, ¿no? Porque, bueno, cuando tú... Obviamente no quiero generalizar ni minimizar el trabajo en planta, pero digamos, cuando tú trabajas en una planta, todo lo que sucede dentro de la planta depende, digamos, de ti, ¿no? O sea, tener las máquinas, tener la gente, o sea, tú planificas qué vas a hacer, ¿no? Pero a veces yo sentía que mi proceso paraba por algo que no dependía de mí. O sea, oye, paraste porque no llegaron las cajas, no llegó un insumo, no llegó tal cosa. Entonces, claro, empecé a retroceder y qué está pasando aquí, quién está comprando, a ver cómo estás comprando, con qué frecuencia estás comprando, ¿no? ¿Cuál es el pedido mínimo que estás comprando? Entonces, me empezó a gustar esa parte, digamos, de entender la planificación de la compra, ¿no? ¿Cuánto comprar? ¿En qué momento? Ay, entonces mi plan de producción tiene que estar alineado al plan de compras, al plan de inventarios, al only time de los proveedores. Igual importábamos también. Y a veces, este, no llegaban los del insumo importado en la fecha que llegaba, que me habían dicho. Yo misma tener que ir al puerto a entender por qué se demoraban, por qué si había llegado, por qué no se nacionalizaba, y entender esto de los canales rojos, el canón, ¿no? Las dúas, llenar, ver cómo era todo ese proceso. O sea, yo siempre me era muy metida y tenía que entender qué estaba pasando. A detalle. Empecé a conocer todo el tema de los trámites aduaneros, ¿no? Entonces me metí a ver comercio exterior, me metí a ver compras, me metí a ver planificación de producción. Entonces ya, poquito a poquito, me empecé a meter a ver de todo, ¿no? Empecé ya a ver también la parte de los almacenes, porque ya teníamos que tener orden, teníamos que tener un fefo, ¿no? Hacer rotación de productos, eran alimentos, no podían vencerse. Hacer el plan de distribución, ¿no? Porque una cosa era repartir a 10 supermercados, luego 50, luego 100, luego 150, ya tenías que armar rutas para utilizar fletes. Entonces, todo ese mundo, realmente me empezó a llenar de más adrenalina, porque, digamos, en la producción, estás mirando que los procesos, ¿no? Pero ya atrás, ¿no? Lo que sucede atrás, o debería suceder antes, ¿no? Me parecía mucho más retador, me parecía que había variables que no dependían de mí, entonces yo tenía que tener planes de contingencia, qué hacer. Sentía que me retaba más, y cuando las cosas funcionaban y salía todo bien, pues era una sensación de victoria, de que se hizo, que a pesar de todos los problemas, las adversidades, se hacía. Entonces, era como que me llenaba más, entonces dije, no, esto es lo que me tengo que especializar, así que empecé a hacer una especialización en logística, en administración de empresas, siendo que queríamos formarme más, así que, pero ya tenía mi idea, yo recién había salido en ESAN la maestría de supply chain, empecé a averiguar, la primera promoción, me acuerdo que no pude, porque tenía que juntarla a plátano, o sea, mis sueños siempre fue, obviamente, estudiar una maestría en ESAN, y de ESAN, pues, bueno, en mis tiempos tampoco, todavía es que era tan fácil, de esos acréditos, como ahora, tú tenías que pagarte la inicial sí o sí, ¿no? Comencé a ahorrar y ahorrar, así que, este, ya después de haber pasado siete años en esta empresa, sentía que ya, que yo quería más, ¿no? Que la empresa, yo ya había llegado a mi tope, ya era la coordinadora general, veía costos, presupuestos, sin preocupación, veía todo, ya habíamos contratado también un equipo de trabajo, o sea, ya había alguien que había producción, ya empezamos a fortalecer, digamos, este, la empresa, pero ya, yo ya había llegado a mi tope en esta empresa, entonces, ahí decido, buscar, buscar trabajo, y entro a trabajar ahí, Cufarma, que es un laboratorio farmacéutico, nacional, uno de los cuatro más grandes del país, y entro de jefe de planamiento y control de la producción, ¿no? Después de haber sido, pues ya, la más más, tomando la última, ir a una empresa mucho más grande y hacer una jefatura de planificación de producción. Esta empresa tenía tres plantas, tres laboratorios, y yo me encargaba de hacer el plan de producción de cada una de las plantas, o sea, qué es lo que tenía que hacer, cada línea, ¿no? Cuánto producir, o sea, yo recibía toda la necesidad comercial, los planes de producción, y de ahí, este, en ese tiempo, ahora ya ha cambiado un poco, en ese tiempo, a los ingenieros no nos permitían entrar al laboratorio, en los laboratorios solamente podía entrar el químico farmacéutico y los operarios, nadie más, era como que, un topo, podía entrar ahí, ¿no? Había muchos controles, pero yo sentía que tenía que entrar porque yo tenía todas las, digamos, las especificaciones técnicas, los rendimientos, las cadencias, de la línea de producción, de las plantas, pero nunca se cumplían, ¿no? Producción no cumplía, los planes de producción, y yo no entendía por qué, así que, pedí al director industrial que me autoricen entrar, este, me hicieron un montón de pruebas y todo, finalmente pude entrar, y, efectivamente, bueno, los ingenieros químicos o los químicos farmacéuticos son especialistas en el tema químico, pero en la parte, digamos, ya de procesos, habían oportunidades que podía, yo podía ayudarlos, sobre todo en la línea de acondicionado, que es justamente una línea manual que requieres tú un orden en el proceso, líneas, balanceo de línea, cuánta gente debe estar acá, ese era su cuello de botella, ¿no? Porque en un laboratorio farmacéutico tú tenías que rotular para, digamos, entregar a todos los hospitales, digamos, del país, MinSA, Salud, y cada uno tenía que tener un rótulo específico, ese era el cuello de botella, entonces empezar a ordenar, hacer la posición en U, en L, para el acondicionado de los medicamentos, de los frascos, de los parales, incrementamos la productividad, pues, increíblemente, porque ese era el cuello de botella que no se lograba, claro, mis planes se cumplían, todas esas cosas, digamos, me permitieron, en la amiga, de los tres meses, por una casualidad, mi jefa, yo le reportaba a la jefe de plenamiento y logística, ella renuncia también por una oportunidad mejor para ella y el director, a pesar de solo tener yo tres meses ahí y, a ver, tener otros jefes, digamos, que tenían baños y señores en la compañía, me pide a mí que yo suma esa responsabilidad, porque sabía además que yo venía de una experiencia, digamos, viendo todo, porque esta jefatura le reportaba al jefe de plenamiento y control de la producción, el jefe de operaciones, el jefe de almacén, el jefe de transporte, y los jefes de compras nacionales y de las compras internacionales, entonces, eran un staff de jefes que tenían bastantes años de experiencia en el rubro y al inicio, pues, lógicamente, a muchos no les cayó muy bien esto, ¿no? Pero si es nueva, ¿no? Pero creo que si hay algo que a mí me ha ayudado mucho a crecer en mi carrera profesional ha sido el poder trabajar en equipo, ¿no? De no ponerme ahí y decir, yo soy la jefa y ahora es lo que yo digo, ¿no? Estamos en equipo y yo necesito de ustedes. Hay muchas cosas que yo puedo aportar y yo, pero siento que hay más cosas que ustedes van a aportar a mí, al equipo, porque conocen más del trabajo. Y empezamos a trabajar y efectivamente creo que todos sentimos de que todos podíamos aportar en algo y creo que sí, sí, sí logramos hacer muy buena química. De hecho, hicimos muchas mejoras en el laboratorio en temas de lo que es supply chain, de la cadena de abastecimiento, mejoramos el fil-ray en las cadenas de farmacias que en ese momento también empezaban a crecer, ¿no? Las atenciones al MinSA, bajaron las multas, teníamos estado de seguridad, o sea, creo que fueron años muy, muy buenos, mía particularmente de empezar a trabajar en una empresa grande, ¿no? que era lo que yo sentía. Y bueno, mientras estuve trabajando ahí me llaman de un laboratorio farmacéutico veterinario, ¿no? Para ofrecerme una gerencia de operaciones y logísticas. Yo ya había empezado a estudiar en ESAN, o sea, de hecho, yo me había entrado a estudiar en ESAN sin saber cómo iba a pagar mis cuotas, había juntado mi cuota inicial y decía, no, una vez que yo empiezo a estudiar la maestría tengo que buscarme un trabajo que me gane más plata, ¿no? Y de hecho, me matriculo, postulo, ingreso y a los tres meses me sale este trabajo como gerente o ya andando más como que bueno porque ahora sí puedo pagar la maestría y de hecho pude hacerlo, estuve ahí en este laboratorio farmacéutico veterinario que eran más exportaciones que venta local en la zona. Luego de eso trabajara uno pero logístico. Mi sueño siempre fue trabajar en una empresa grande, transnacional, líder del mercado y decía, yo tengo que dar algún paso, ¿no? Y trabajar en un operador logístico me iba a permitir, de hecho me permitió conocer cómo maneja la logística empresas transnacionales grandes como Graf, que hoy se llama Mondelef, Unilever, Diallo, Maestro Consciento, Center, Colombina, Diclas, o sea, un montón de empresas grandes, transnacionales y entro a este operador, a este mundo de los operadores logísticos sin saber de operadores logísticos porque sin duda yo no venía, o sea, los trabajaban ahí y eran expertos en almacenes de WMS y todo lo que yo venía, digamos, del otro lado, del lado del cliente, del que va a abrir los servicios, llegamos con operaciones probablemente no tan grandes, pero un poco lo que buscaban era alguien que venga con este know-how para entender las necesidades del cliente y adaptar sus procesos a las necesidades del cliente, entonces, lo primero que hice fue yo entender de todo este mundo del operador logístico que es una escuela a mí que me ha servido un montón porque ahí es donde entiendes la diferencia que no es lo mismo una logística de galletas, una logística de clavos o una logística de alta gama, ¿no? Cada producto tiene una logística diferente, procesos diferentes para custodiar los inventarios, armar los pedidos, hacer los despachos, sin duda fue mi escuela, ¿no? Y también, o sea, aportamos mucho dándoles a toda la gente que trabaja en el operador logístico el criterio de tu cliente final, ¿no? Que tú sepas realmente cuál es un escenario que estaba yo en el proceso final, me dijeron es para Corporación Lingley, es la embotellera de Coca-Cola, es para una jefatura de operaciones de depósitos y yo, no importa, mira, vas a ganar esto, ahí tratamos de ajustar un poquito, pero igual era menos de lo que yo estaba ganando antes, pero como te dije, yo dije, no, yo voy a entrar aquí a hacer línea de carrera, esta es la empresa que yo siempre quise trabajar, de hecho, como te comenté, a los 12 años, yo decido mi carrera por entrar en una fábrica de Coca-Cola y ahora trabajar en Coca-Cola, pues para mí era como un sueño hecho realidad, ¿no? Así que yo entro justamente para ver uno, cada planta tiene su jefe, digamos, su jefe de supply, que es el que se encarga de los almacenes, de la distribución, de los abastecimientos, él tiene siete plantas, tenía en ese momento, y había almacenes que estaban fuera de las plantas, que yo decía que eran los almacenes que nadie quería, ¿no? Porque era el almacén de marketing, un almacén de producto no conforme, un almacén de un, digamos, un segmento que atiende a los mercados, entonces, el almacén incluso estaba en Huachipa, tenía almacén en Huachipa, en Cajamarquilla, uno en la avenida Colonial, en varios lugares, y lógicamente en una empresa industrial, el foco son las plantas, ¿no? Todo el gasto, las inversiones están en las plantas y los almacenes como que están ahí, digamos, no es un costo relevante, digamos, entre las millonadas que pueda generar y gastar una empresa como Lindley, y cuando yo veo, pues había muchas oportunidades, yo viniendo de un operador logístico, dominando el tema ya de almacenes, ¿no? De gestión de espacios, de procesos, de temas de logística, pues, fue empezar a meter muchos goles, ¿no? En temas de oportunidades, ahorros, eficiencias, enseñar a la gente, darle un poco todo ese conocimiento que yo ya venía trayendo, y eso, pues, me hizo empezar a hacerme notar en la compañía, ¿no? También por alguna situación del destino, no sé qué pasaron, pasan estas cosas, a los tres meses, renuncio el mismo día, mi gerente, el gerente de su play chain y mi jefe, que yo le reportaba a un jefe de operaciones, renunciaron los dos, y automáticamente todos le pasamos a reportar al director industrial. Para mí eso fue una oportunidad sin duda muy buena porque me permitió darme a conocer rápidamente con el director industrial, ¿no? Entonces, le pregunté un montón de ideas, proyectos, qué cosas yo creía que podíamos implementar y ahorrar, y él no es que conocía mucho, obviamente tampoco de los temas de almacenes, pero me dice, mira, te noto tan segura con lo que tú me estás diciendo, me estás presentando muy bien, así que adelante, confío, apostó en mí y empecé a implementar todos esos proyectos que significaron muchos ahorros, digamos, para la compañía en estos almacenes, luego fue por eso pues que me escogí como jefe nacional y adección de almacenes para implementar todo eso que yo había hecho en esos almacenes, en todos los almacenes del país, y fue así que me tocó viajar a todas las plantas, ¿no? en Arequipa, en la selva, en Trujillo, ¿no? en Cusco, visité todas las plantas, implementamos todas las optimizaciones y mejoras que había hecho en los almacenes, y por eso ya entró un nuevo gerente de supply chain, a quien ya yo le reportaba directamente, empecé a ver operaciones de canal moderno, y ya había un proyecto grande de tener grandes centros de distribución, ¿no? En ese momento nosotros solo veíamos la parte de producción interna o logística interna, ¿no? Se crea una dirección de logística porque había una dirección industrial a la cual pertenecíamos, pero se crea una dirección de logística para ya digamos todos estos proyectos de la parte ya de distribución hacia el mercado, ¿no? Ya de reparto a las bodegas, a los supermercados, así que me ofrecen a mí primero hacerme cargo de todos los centros de distribución que en ese momento eran tercerizados, todavía no eran propios, de toda la región Lima, la región Lima para Coca-Cola es la más grande del país, y aparte de todas las funciones que ya tenía, que en realidad tenía todos los procesos bien formados, a mis equipos bien formados, ya el proceso funcionaba solo ya después de tres años de haber implementado todo eso, adicionalmente a eso me dan la jefatura de operaciones logísticas que era la que se encargaba de ver ya esta parte de distribución ya fuera de planta, la entrega al mercado y empezar a entender un poco esa lógica porque los procesos del consumo masivo de una empresa como Coca-Cola es muy intenso, todos los días se generan pedidos, todos los días se reparten y al día siguiente empieza nuevamente desde la mañana hasta la pisa, no acaba nunca, los meses o sábados esos días, y es, y es, es muy, muy intenso, fue realmente muy adrenalínico para mí ya haberme metida en toda esa logística de última mía, digamos, entrega hasta el, hasta el bodeguero, hasta el supermercado, aprendí mucho de esa parte, así que bueno, cuando ya se empezaron a abrir los centros de distribución, ya después, digamos, tanto, ya me dan la, una gerencia, la gerencia de distribución, de hecho, es algo que me siento muy orgullosa porque, bueno, el inglés ese cargo nunca lo había ocupado a una mujer, siempre los gerentes de distribución han sido hombres y fui la primera, la primera mujer en ser escogida gerente de centro de distribución y nada, igual mi responsabilidad era estar a cargo de ya de un centro de distribución nuevo con tecnología que se había implementado, con voice speaking, ¿no? con radiofrecuencia y nada, o sea, estuve trabajando ahí un año hasta que, ya como gerente, hasta que ya, bueno, igual mi sueño siempre era ver una cadena completa, ¿no? Yo no me quería encasillar, digamos, en Lingley, siempre mi gente me decía, lo que pasa es que haces las cosas tan bien aquí que no te suelto para que vayas a ver planificación, o sea, y yo igual siempre me metía porque yo he sido muy metiche y aparte como yo he sido gerente de logística, he hecho planificación, siempre estaba apoyando al equipo de supply, de hecho yo estaba en el comité de supply chain, en los procesos de SNOP, bueno, ¿no? en general, así que nunca estuve desligada por completo de toda esa parte de planificación, entendí cómo era toda la planificación de Lingley, así que bueno, me llegó el momento, yo hice una MBA en el 2018, justamente porque, porque como te dije, ya no es que la necesitara, pero, era algo que yo tenía ahí, yo quería hacer una MBA internacional, yo quería viajar y estudiar en universidades de fuera, de Estados Unidos, y era algo que lo tenía ahí, así que apenas pude hacerlo, lo hice, de hecho terminé el primer puesto también en mi promoción de la maestría del MBA con honor Beta Gamma Sigma, y ya después de eso, me llaman a trabajar en Grupo Palmas, ofreciéndome la gerencia de supply chain, ¿no? de esta empresa que es agrícola, industrial, que digamos, procesa, industrializa todo lo que son los derivados del palma aceitera para la industria alimentaria, ¿no? De hecho, nosotros atendemos a toda la industria alimentaria, digamos, del país, casi el 80% de esto es nuestro mercado y exportamos y exportamos y exportamos también a Chile, a Argentina, empresas de helados, o sea, nos compran Nestlé, Mondelez, saldicor para sus galletas, sus rellenos, los helados que se hacen con manteca de palma, el chocolate sublime, ¿no? Nosotros atendemos a toda esta industria alimentaria y ya, pues yo estoy a cargo, digamos, de todo, ¿no? Tenemos una planta en la selva, tenemos una planta en línea, tenemos este centro de distribución en varias partes del país y yo lidero toda la cadena de abastecimiento, ¿no? Es, digamos, un sueño que estoy cumpliendo ahorita, ¿no? y pudiendo liderar grandes procesos dentro de la cadena de abastecimiento. Claro, qué bonita experiencia, ¿no? Y te ha permitido esto poco a poco ir creciendo también como persona de todas maneras. Así que, en base a ello, sí nos gustaría que nos puedas compartir algunas recomendaciones, ¿no? Que ayuden a esta juventud quizás a poder, este, crecer, ¿no? en base a la experiencia que has tenido. Ya, eh, sí hay algo que yo siempre, eh, a mí siempre me ha gustado y creo que yo en general es que más allá de la capacidad técnica que tú no tengas, que sin duda es importante para desarrollar bien la carrera que tú escojas, ¿no? Ya sea la matemática, la ingeniería, la ciencia, la investigación, la biología, siempre vamos a tener que interactuar con personas y vamos a tener que trabajar en equipo y yo creo que si hay algo que a mí me ha ayudado a crecer además de mis habilidades técnicas, digamos, que me ha preocupado por desarrollarlas, son estas habilidades blandas de poder llegar a otros equipos de trabajo, de comunicar, de coordinar, de enseñar, a mí siempre me ha gustado enseñar, siempre, siempre trabajé con hombres, entonces siempre iba delegando hombres, o sea, en el mundo de la logística el 90% de las personas que trabajan son hombres, ¿no? Desde los operarios del almacén, los transportistas, los choferes, los montacarguistas, los mismos supervisores, los otros ingenieros, los otros gerentes, a mí me ha tocado sentarme en mesas en las que yo soy la única mujer hablando, ¿no? Escuchando. Yo pararme delante de los obreros para darles las charlas de capacitación, de inducción, ¿no? Teniendo que aprender a, yo a manejar un montacargas, por ejemplo, para poder darles el ejemplo de ellos de cómo se debería enseñar, ¿no? Y no solamente hablar y hablar, ¿no? Porque después decir, pero si ni siquiera sabes manejar, ¿qué me vienes a decir? No, pero si se hace manejar, aquí está, ¿no? Entonces, siempre, siempre, a mí me encantó enseñar, ¿no? Nunca me chupé, nunca tuve miedo para hacerlo, este, de hecho, sentía que era necesario para mí para que me conozcan y no me sientan lejana, ¿no? Es algo que, como comenté al comienzo, me parece muy importante. Y, y yo creo que es bueno compartir. Yo hace un, cuando estuve en Lingley, cuando yo me tocó ser gerente, tuve la iniciativa de formar un comité de mentoring, un programa de mentoring, ¿no? De hecho, como te dije, en la física no somos muchas mujeres, justé a todas las mujeres que encontré en el área de distribución, mujeres ingenieras la mayoría, este, juniors, o sea, que tenían dos, tres años de experiencia ya trabajando entre analistas, asistentes, coordinadoras, supervisoras de producción, por lo menos, supervisoras de almacén, supervisoras de seguridad ocupacional, nos juntamos como ocho ingenieras y empezamos y creemos un espacio al que llamamos nosotras y, y empecé a ser su mentora. Nos reuníamos con cada una, una vez al mes para hablar de sus objetivos, de sus metas, de sus sueños, hasta dónde querían llegar, qué más podían hacer por su carrera profesional, ¿no? Y qué más podíamos hacer nosotros ahí en nuestro trabajo, ¿no? Con los objetivos que teníamos en el centro de distribución y empezamos a trabajar objetivos, ¿no? Cada una se planteó objetivos y yo lo que decía era retarlas y decirles, tú puedes más que esto, ¿no? Tú, tú das para más y luego nos reuníamos todas una vez al mes, todas juntas y compartíamos, ¿no? Como cada una iba contando cómo iba avanzando con sus objetivos y ahí estábamos las demás apoyándolas, hablábamos de temas de empoderamiento de la mujer, de la brecha de género, discutíamos sobre temas importantes de por qué, por qué es importante que las mujeres tengan que avanzar en su carrera profesional y alcancen posiciones de liderazgo, ¿no? Qué era lo que pasaba. Entonces, fueron, fue casi un año de compartir estas experiencias que a ellas profesionalmente les ayudaron un montón a conseguir muchos objetivos concretos, terminar, estudiar el inglés, sacar brevete, empezar una maestría, hacer su plan de ahorro para hacer su maestría, cada uno se fijó en diferentes objetivos y los cumplimos. Los objetivos del centro de distribución se fueron por arriba, de hecho, fueron los mejores indicadores en comparación a los otros centros de distribución porque tú tenías, claro, hay alguien que estaba empujando, que iba después a los grupos con los hombres, con los supervisores, que estaba ahí atrás pendiente y entre todas nos ayudábamos. Fueron las hormiguitas que ayudaron a que esta cultura, digamos, de mejora continua mejore porque tenía que lograr sus objetivos, ¿no? Así que el programa fue por todos lados, tanto para la empresa como para ella, fue muy bueno. Y luego de eso, yo, en mi afán de querer seguir aprendiendo, compartiendo, este, yo aparte tengo una consultora que la hice a partir del MBA, formé una consultora que se llama Conecta Consulting, que es justamente para dar capacitaciones, ayudar a jóvenes profesionales que les gusta la logística y que se sigan preparando y con esta consultora organizamos con mi sociedad un evento que se llamó MGL, Mujeres en la Gestión Logística y convocamos a mujeres en un hotel toda una mañana para hablar de temas justamente de nosotras, de lo que nos une, de la logística, temas de empoderamiento de la mujer, temas multinacionales, análisis de brecha salarial, fue una mañana muy intensa, muy bonita, mucho networking con muchas mujeres que trabajan en logística liderando empresas también, procesos logísticos de empresas grandes, de todavía, desde chicas seniors desde chicas muy juniors, a raíz de eso formamos una comunidad que hoy ya es una asociación legalmente constituida que se llama WINS, WINS es Women in Supply Chain, mujeres profesionales en los procesos de la cadena de abastecimiento, actualmente somos casi 80 socias ya de diferentes empresas, ¿no? Hay chicas desde Cossu, de Alicor, de Palmas, de Dingley, hay un montón de chicas que estamos haciendo un trabajo digamos de acompañamiento para que todas logren su desarrollo profesional y alcancen las posiciones de liderazgo que es un poco lo que busca WINS que haya más mujeres en posiciones de liderazgo en las áreas de la cadena de abastecimiento, entonces yo creo que es ese mensaje compartir todo lo que uno aprende, ¿no? Técnicamente es importante, sí, pero uno tiene que compartirlo, tiene que entregarlo a las demás porque hay algo que aprendí en uno en mi viaje de la maestría justo una chica y creo que a raíz de ese mensaje fue que yo vine a pedirle y decir ¿qué hago? ¿algo tengo que hacer para más mujeres? Y eso es lo que ella decía está bien que nosotras como mujeres brillemos pero es más trascendente que hagamos brillar a otras mujeres y eso a mí sin duda me marcó y dije sí, efectivamente yo me he encargado de hacer mi carrera de avanzar yo-yo pero que más he hecho por otras mujeres siempre interactué con hombres realmente seguía ayudando a los hombres y no estoy mal digamos pero creo que las mujeres necesitan también ese espacio y de que haya mujeres que han alcanzado algo alguna posición de liderazgo y que les diga tú también puedes tú también puedes hacerlo si lo he logrado yo o si lo he logrado a tales personas entonces eso se termina de que haya mujeres seniors que compartan sus experiencias a mujeres que recién empiecen su carrera y las vean como un referente decirles si ella puedo pudo yo también puedo y eso yo creo que es el principal consejo que yo le doy a las mujeres que una vez que avancen en su carrera miren a los costados porque siempre va a haber alguien que va a estar mirándola y que esperaría que tú le puedas compartir algo de lo que ya has logrado genial sí sí es muy es muy cierto si no compartimos lo que sabemos algo nos falta definitivamente así que mil gracias Katy por esta participación de verdad que ha sido una historia muy bonita de verdad yo creo que muchas personas sí de hecho se animarían y apostarían por estudiar todo este tipo de carrera porque te permite seguir creciendo y a veces sí tenemos todavía ese chip de quizás en producción siempre van a estar hombres y no entonces el cambio que has hecho donde has llegado ha sido increíble y creo que podría animar a más niños y jóvenes a que sí puedan querer estudiar esas carreras así que mil gracias Katy por estar con nosotras y por tu participación gracias Tiffany por la invitación y nada por último a las niñas ¿no? los niños y las niñas tenemos las mismas capacidades para desarrollar la carrera que queramos simplemente tenemos que encontrar qué es aquello que nos gusta lo único que yo les puedo decir que las carreras de STEM las carreras de ciencias es lo que necesita el país y el mundo para seguir desarrollándose para seguir creciendo necesitamos más mujeres ingenieras más mujeres que hagan investigaciones que hagan ciencias identifiquen en esas carreras su pasión si es que ahí las encuentran y si es en otra bueno pero igual háganlo con pasión si les gusta leer bailar igual háganlo y descubrenlo con pasión y simplemente que no se escojan lo que escojan no se limiten no hay nada difícil digamos o algo que no tengamos capacidad para hacerlo así que a sacar lo mejor de cada uno para vivir su pasión gracias listo muchísimas gracias Katy nos vemos gracias gracias gracias